Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG C63 S F1 Edition y como dice aquí el título es Encia de Bracley bueno, como sabemos Mercedes AMG, o sea la filial de alto rendimiento y deportiva de la marca automotriz de la estrella continúa ampliando su línea de edición limitada en homenaje a su equipo Fórmula 1 que llega ahora también al nuevo C63 S y Performance híbrido enchufable bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como forma de rendir honores a su rico legado reciente dentro de la Fórmula 1 Mercedes AMG lanzó en los recientes tiempos una F1 Edition con detalles especiales que recuerdan a su monoplaza de su equipo domiciliario en Bracley aplicado por ejemplo al AMG GT63 S Performance F1 Edition, ahora también llega a otro modelo AMG reciente que también se pasó a la hibridación de alto rendimiento y bueno, se habla por supuesto aquí del AMG C63 S y Performance, un coche que ahora se presenta con una versión más especial y bueno, como el resto de modelos de esta serie, este AMG C63 S y Performance F1 Edition posee un acabado plateado manufacturer Alpine Grey Uni y si hablo de Alpine, no estoy hablando del equipo Alpine porque no tiene nada que ver con la marca de alto rendimiento del grupo Renault que va poco a poco degradándose a un color negro a medida que se va acercando a los faldones inferiores de este coche y uno splitter, ambos ahora más pronunciados y bueno, de hecho sus bordes se acentúan con un deportivo color rojo y bueno, para rematar, la zona inferior de las puertas se esconde el emblema de AMG bastante grande y bueno, todo esto se acompaña con los paquetes AMG Night Page 1 y 2 que añade detalles en un color cromo oscuro para la zona de la parrilla así como sus escape o salida escape o tubo escape, como quieran decirle cuádruples y demás insignias aparte de un tapón, aparte de una tapa del tanque de combustible en un acabado plata cromado y bueno en la sección interior este toque exclusivo continúa con un volante AMG Performance asientos tapizados en cuero napa color negro y costuras en color rojo al igual que su cinturón de seguridad y otros detalles del puesto de conducción donde se encuentran moldaduras que tienen acabado con fibra de carbono y un emblema F1 Edition, placas con iluminación y alfombras y los emblemas de AMG y F1 incluso poseerá una cubierta para el automóvil a juego y bueno, a nivel mecánico eso sí, no existen cambios por lo que sigue poseyendo como potencia 680 CV y como par máximo sigue teniendo 1020 NM de un conjunto híbrido compuesto por un motor, por un bloque de 4 cilindros turbo alimentado de 2 litros y un motor eléctrico colocado en el eje posterior todo ello gestionado por un sistema tracción total tipo 4Matic Plus y una caja de transmisión automática con 9 marchas y bueno por el momento Mercedes AMG no dio detalles acerca de su precio pero no hay ninguna duda de que este será el AMG C más caro de toda la línea de la marca automotriz de las estrellas y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!